Y en Magdalena del Mar, dos sujetos fueron perseguidos por efectivos de serenazgo luego de realizar diversas maniobras temerarias a bordo de una moto lineal a lo largo de la avenida Brasil. Con total imprudencia circulaban a gran velocidad y sin respetar la luz roja de los semáforos, poniendo en riesgo la vía de conductores y peatones. La persecución terminó en la bajada Marbella, en el circuito de playas, donde uno de los intervenidos fue identificado como Luis Fernando Alvarado Sales, quien a sus cortos 23 años presenta, escúchalo bien, 16 denuncias por tenencia de materiales explosivos, robo agravado con arma de fuego y violencia física y psicológica. Además presenta una requisitoria vigente también por robo agravado. El alcalde, Francis Allison, brindó más detalles sobre este caso. Todo carro que entra a Magdalena del Mar con tres pasajeros o moto con dos es considerado automáticamente como sospechoso. La sorpresa de este caso es que este ciudadano del nombre de Luis Alvarado estaba requisitoriado, es decir, estaba pedido por las autoridades por el delito de robo agravado. Por cuarta vez este mes capturamos a gente requisitoriada. Primero, gente que tenía orden de captura y que está paseando por la calle. Pero segundo, gente que ha delinquido una y otra vez y que ha sido liberada una y otra vez. Acá vamos a empezar con la información.